Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de lo que está pasando en la frontera este de la Unión Europea de esa invasión provocada por Bielorrusia y también provocada por nuestro querido amigo el señor Putin el que se hacía fotos con cierta persona que tengo aquí a mi lado el señor Vera, recuerda usted cuando se hacía fotos con el señor Putin Sí hombre, eso es que uno tiene ocasión de un día coincidir en algún lugar y te han hecho una foto y ya está Pero nada, no, no lo tenemos en cuenta Pero de todas maneras el señor Putin, en fin, es un tipo que tiene unas ideas que efectivamente habría que pararle, frenarle los pies pero ya quisiéramos en occidente tener a alguien con las ideas claras con las ideas claras por lo menos, con relación a sus países Pues vamos a conectar para hablar de este tema con nuestro querido Fernando Cocho Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, a vosotros, bien, aquí Pues Fernando, primero te vamos a leer la siguiente noticia Dice, así se enfrenta Polonia al ataque cínico y brutal de Bielorrusia sobre su frontera Hace semanas que miles de inmigrantes ocupan los bosques en la linde de Bielorrusia a escasos metros de la frontera polaca Se trata de un flujo migratorio orquestado por el presidente de este país del este el presidente bielorrusio y receptor de una serie de sanciones por parte de la Unión Europea Con el objeto de ejercer presión sobre esta, las fuerzas al servicio del presidente de Bielorrusia empujan y fuerzan a más de 3.000 migrantes de Oriente Medio a cruzar la frontera sin autorización invadiendo Polonia Y todos nos preguntamos, estas presiones van a crear un conflicto entre Polonia y Bielorrusia o simplemente es un toque de atención para condicionar las políticas de la Unión Europea respecto a este país Bueno, es un toque de atención en tanto que es la misma política que otros países han utilizado con otras fronteras presionando con los inmigrantes sin ir más lejos, por ejemplo, de Marruecos y España hace no mucho tiempo El uso de inmigrantes legales o ilegales para presionar en fronteras o para presionar a políticas internacionales es algo muy habitual y el señor Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, que es amigo íntimo de Putin y que desde el 89 está en un régimen totalitario y apoyado por Rusia pues es la voz de su amo, es la voz de Putin en la sombra y evidentemente está defendiendo sus intereses que son al igual que pagáis a Turquía, pagadme a mí para que yo guarde a estos inmigrantes en un campo de refugiados adecuado y si no, os los dejo en la frontera, y la frontera más cercana evidentemente es Polonia ¿Y Polonia tiene suficiente fuerza para defender esta frontera o va a tener que ser ayudada por la Unión Europea? Polonia, tanto que miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN y por país propio tiene capacidad suficiente para repeler esta invasión de la frontera por parte de inmigrantes ilegales el problema es el choque fronterizo que tendrían con la policía o con los militares bielorrusos y por consiguiente el choque que tendrían diplomático o quién sabe también si militar con su gran perro que es Putin, que es Rusia por tanto, Polonia una vez más es estado tapón una vez más es la última frontera o una de las últimas fronteras de la Unión Europea y como tal, al igual que nos ocurre a nosotros con el norte de Marruecos pues sufre las presiones habitualmente el problema es que en nuestro caso no tenemos apoyo a la Unión Europea y en el caso del señor Lukashenko de Bielorrusia sí tiene el apoyo de Putin ¿Y Polonia qué medidas se está tomando para parar esta invasión? Pues las medidas tradicionales y que ya han sido publicadas por el latino oficial del gobierno polaco se puede leer en internet sin ningún problema lo que está haciendo es reforzar las medidas fronterizas desplazar guardia fronteriza y guardias auxiliares para entendernos como una policía o un cuerpo de policía que va rulando de un lado para otro como las unidades de intervención policial y al mismo tiempo ha puesto en alerta todos los sistemas de seguridad que puede poner a lo largo de su frontera que esté en contacto con la OTAN y con la Unión Europea y poco más puede hacer porque lo siguiente ya sería repeler militarmente a los inmigrantes que son empujados de otra manera por parte de Lukashenko exactamente igual que ocurrió en la marcha verde ¿Y qué presiones se podría hacer desde Polonia y desde la Unión Europea y desde la OTAN a Bielorrusia para que pare este flujo de inmigrantes? Absolutamente ninguna no tenemos ningún tipo de fuerza para parar a Rusia ni para parar a Bielorrusia puesto que ambos son un mismo equipo además ya ha habido unas acciones unas acciones durísimas a Lukashenko por todo lo que ha hecho y además por unas revueltas que ha reprimido hace poco en su país y le ha dado igual porque él mira hacia Rusia no mira hacia Europa por tanto fuerza no tenemos prácticamente ninguna en tanto que se acerca el invierno y quien tiene la frontera de los gasoductos y la llave del gas fundamentalmente de Alemania y de Europa Central es Rusia por tanto gritarán mucho chillerán mucho protestarán mucho pero al final no harán absolutamente nada O sea que estamos totalmente vendidos a lo que quieran países sátrapas como estos Europa al final es un gigante con pie de barro ¿no? Europa no es un gigante con pie de barro Europa es un gigante que no tiene pies ni piernas desde hace ya mucho tiempo lo que pasa que no es políticamente correcto decirlo y bueno sátrapas hay en todas partes es un sátrapa pero además es un sátrapa que gana con un 90% de sus electores a favor y es un sátrapa que tiene el control de las materias primas que ha entrado por ejemplo en el caso de Rusia en Afganistán para quedarse con las tierras raras junto con China y es un país que nos guste o no nos guste geopolíticamente geostatísticamente tiene mucho peso y por tanto de eso habló Biden con Putin hace poco tiempo para repartirse entre comillas todas las influencias no tenemos ninguna capacidad de presión porque Francia va por su lado Alemania va por su lado Gran Bretaña ya hace tiempo que no se abandonó y los demás países son meras comparsas de esta Unión Europea que como nadie dirige de forma sólida y de forma rígida pues se va deshaciendo poquito a poco Hungría por un lado Polonia por otro Checoslovaquia por otro según van señor Fernando Cocho muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo gracias un placer hasta luego y amigos quiero que vean estos vídeos como Putin llena de aviones aviones con iraquíes kurdos precisamente para llevarlos a la frontera de Polonia y desestabilizar a Europa miren miren este vídeo pues ahí tienes las pruebas amigos como quieren señor Fernando Martínez de Almao como quieren volar Europa lo hablábamos antes con la crisis de los suministros ahora nos quieren meter otra crisis de refugiados pasó ya con los refugiados sirios que se los tragó todos a Alemania ha pasado bueno también aquí en España que han invadido Ceuta ahora quieren invadir Polonia Europa está afinar a merced de toda esta paturea es que nos hemos equivocado a formular la nueva Europa la nueva Europa no era una Europa de los económicos de tema económico porque se convierte en la Europa de los mercaderes y la Europa que tendríamos que haber hecho era la Europa de las naciones la Europa de las naciones fuertes que defendemos nuestras fronteras que defendemos a nuestra gente que defendemos nuestros mercados que defendemos nuestra forma de ser europeos ese ha sido el gran error a la hora de la formulación de lo que fue el tratado de Roma y que posteriormente se ha traducido luego en la Europa que conocemos hoy en día no solamente es una Europa por el tema económico y por el tema sino que tiene que ser una Europa de las naciones conforme a las naciones que defendamos nuestra frontera defender la frontera ahora mismo es fundamental ya sea Turquía Bielo o Rusia o por donde sea el gran problema lo tenemos en Turquía lógicamente por los millones de musulmanes que tenemos en Turquía cuando quiere dice que quiere entrar a formar parte de la Unión Europea porque es un mercado en auge y es un mercado interesante para Europa nos está metiendo de lleno en el tema de la inmigración musulmán dentro de Europa entonces esto no lo podemos permitir pero claro nos estamos equivocando en entender Europa como un mercado común cuando Europa es Europa porque somos naciones y somos la nación española la francesa y todas las que tenemos entonces el problema es que tenemos que defender nuestras fronteras sí o sí cueste lo que cueste porque en el momento que nuestras fronteras sean permeables por la cuenta que nos trae sobre todo a España Europa deja de ser Europa porque no contará ni siquiera para el concierto de las naciones porque en el momento que Europa sea invadida del tipo que sea yo entiendo que sea a través de las emigraciones que pueden haber como nos está pasando en España con Ceuta y Melilla o sea es fundamental en este momento creer en las naciones no creer que Europa es Europa porque existe un concierto económico no porque Europa que se defiende Europa porque tiene naciones no no porque hemos sido naciones y hemos sido imperios los que conformamos Europa y tenemos en conjunto una civilización que es lo que defendemos bueno ahí lo que pasa es que en todo este tema ahí tenemos un tipo como Putin que tiene las ideas que tiene y que no para de echarle pulsos a Occidente y todos los gana porque si usted se pone a analizar pues le ha ganado a Occidente el pulso en Siria se lo ha ganado en Afganistán lo ha ganado en el tema de Crimea lo ha ganado en el tema de Ucrania y todos los pulsos que le echa Putin a Occidente los termina ganando entonces hay que tener cuidado porque en Europa efectivamente no hay no quiero decir que Putin sea más listo o deja de serlo pero en fin sus ideas las tiene claras y echa pulso y se los gana y en Europa lo que no tenemos es un referente igual ni siquiera en Occidente en este momento quizás tuvimos a Trump pero ahora no está Trump y tenemos a Biden que fíjese usted lo que es Biden un viejo chocho que le preguntaron por Putin y dijo que era un asesino y dice claro y a lo mejor es verdad pero bueno no sabemos si es la mejor respuesta que puede dar el presidente de los Estados Unidos cuando le preguntan por eso pues amigos nos vamos aquí nos vamos a a los amigos que nos estén viendo en Youtube nos vamos a despedir de ellos también nos vamos a despedir del señor Fernando Martínez de Albán muchísimas gracias don Fernando por estar con todos nosotros a vosotros como siempre y desde aquí le recordamos a todos los amigos de Youtube que pueden seguir viéndonos o por streaming o en la TDT y si no pues en Dailymotion en Dailymotion porque nos despidimos de todos ellos que nos vamos a despedir